Hoy te voy a mostrar otra opción que también puedes usar que es muy muy buena para promocionar tu video de YouTube que es a través directamente desde tu canal de YouTube sin salir de YouTube, muy chulo, así que vamos arriba Quizás te estás preguntando como yo he conocido mi video y lo dirijo específicamente al país que yo quiero alcanzar, ¿me entiendes? Te lo voy a mostrar aquí que está muy chulo, lo que vas a hacer es que vas a entrar a tu canal de YouTube obviamente primero tienes que tener un canal de YouTube, eso es lógico Cuando estés en tu YouTube Studio vas a venir donde dice contenido En esta sección tú vas a ver todos los videos tuyos, ¿verdad? que has subido Le vas a hacer clic donde dice promociones, esa opción está chulísima Le vas a hacer clic donde dice nueva promoción, el botón azul que sale ahí en pantalla Clic a nueva promoción, te va a salir esta cajita En esta cajita tiene cuatro pestañas que vamos a completar para programar nuestra promoción Donde dice cuál es tu objetivo principal Aquí es muy importante, escucha esto Quizás tú dices ya yo sé de esa función Ya yo lo he hecho en mi canal Pero es muy importante, por eso es bueno ver videos y educarse Por ejemplo, en la primera dice en la caja Conseguir más suscriptores y visitas en más videos de tu canal Eso significa que con esa primera opción Tu video se va a promocionar con un objetivo diferente O sea, con el objetivo de tú adquirir fanáticos O sea, gente que se van a quedar en tu canal Que van a seguir viendo más de tus videos Y que se van a suscribir a tu canal ¿Qué yo recomiendo? Esa es la mejor opción Yo te recomiendo que cojas esa opción Si tu objetivo es que tu canal crezca Ahora, si tu objetivo es solamente que el video coja visitas, vistas, views, views, views Pues yo te recomiendo el video que hice la semana pasada Si lo que quieres es views y algunos likes y cosas así En un video en específico O sea, que solamente crezca el video, no el canal Pues te recomiendo el otro video que hice Te lo voy a dejar por aquí O esta opción Escoge la opción vistas de video Que es lo mismo, básicamente Vas a conseguir más vistas en el video que estás promocionando Únicamente no cuentes con muchos likes Ni con comentarios ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que las de abajo es como si tu video saliera en stream O sea, cuando tú estás viendo un video de YouTube Que te sale un anuncio así de repente Tú estás viendo por ejemplo tu serie favorita Y te sale un anuncio de videos en tu serie Un anuncio, un saltar anuncio Es este tipo de promoción Si tú coges vistas de videos ¿Qué pasa con esta? Que esta solamente le vas a dar una impresión a la gente La gente solamente va a ver tu video Y ya Pero no va a interactuar Si no le interesa no te va a hacer ni caso Esas promos yo no las recomiendo Si lo que tú quieres es crecer Te recomiendo la primera Crecimiento del público Vamos a darle a la siguiente Importante eso, eh Aquí te va a preguntar ¿Qué video quieres promocionar? Eso está excelente Aquí te va a decir Agregar el video que quieres promocionar Antes de irnos allá Quiero mostrarte esta partecita aquí Aquí tú vas a poner cualquier otro título Que sea llamativo Y aquí una descripción de la promoción Por ejemplo, tú pones En este video vas a aprender En este video es una descripción Vas a aprender Tú ves Una descripción Aquí le ponen un título Tú le puedes cambiar el título al video Ahí en esa opción Es opcional Si no te interesa no lo pones Entonces Este video se colocará entre otros videos En el feed de la página principal Mira por qué yo digo Que esta es la mejor opción Porque en esta opción Tu video no va a salir Como un intruso En otros videos Que la gente esté mirando O sea No va a salir in stream En esta opción Tu video va a aparecer Entre otros videos En el feed de la página principal De la app de YouTube En los resultados de la búsqueda de YouTube Y en los videos de la sección A continuación De YouTube Esta es la mejor opción De promoción Vas a salir en tres lugares diferentes En cambio la otra Solamente sales en el in stream Vas a salir aquí Mira En la página principal Vas a salir Como dijo Vas a salir En los resultados de búsqueda Cuando tú escribas aquí Busca En estos resultados Vas a salir Tú estás viendo que chulo Y también vas a salir En la sección a continuación Cuando tú estás viendo un video Déjame abrir este por ejemplo Dios mío Que video fue que salió En un cuadrito que sale aquí Que dice a continuación También sales ahí Este es la mejor promo Tú ves Está chulísimo Vamos a darle a siguiente Una vez tenemos Ay perdón No selecione el video Agrega el video aquí Busca uno de los videos Ojo Ya debes haber subido El video A tu canal Repito El video tiene que estar cargado En tu canal ya Y si coges el video Le das a siguiente Vamos a la pestaña Número tres Segmentación Aquí viene la parte Que a ti te gusta Yo tengo como cinco países Ahí seleccionados Por la última promo que hice Se queda guardado Pero tú puedes poner Déjame borrarlo Por ejemplo Digamos que tú quieres Puerto Rico Por ejemplo Digamos que es Puerto Rico Que lo quiero Muestra las promociones A los usuarios Que hablan este idioma Aquí tú puedes coger el idioma Esto está chulísimo Es importante aquí Que te enfoques A dónde A qué público Tú quieres alcanzar Si tú eres artista Y tienes un video musical Que hiciste Y en medio de reggaetón Música latina En español Pues escoge los países Que son más receptivos Al reggaetón A la música latina Puerto Rico Puedes hacer una promoción Colombia Es una excelente opción México República Dominicana Etcétera No coja muchísimos países Porque por ejemplo Cuando coge muchos países Mira lo que dice aquí Puede que la promoción Se publique más En algunos de ellos Que en otros Tú puedes coger un solo país Para ello ubicado Tú ves aquí Agregas el idioma Le voy a dar la siguiente En esta sección Te va a preguntar Cuánto deseas invertir Del presupuesto Por default Viene 200 dólares Que es el presupuesto ideal Para que corra Para que corra mejor Tu promoción Pero tú puedes ponerle Hasta 100 Déjame ver Tú puedes ponerle 100 ¿Sabes si puedes ponerle Menos de 100? Pero miren lo que te dice 100 Pero si el presupuesto Es por debajo de 100 No vas a tener Tan buen rendimiento Eso es lo que te quiere decir ahí ¿Tú ves? Según tu presupuesto Te invertirás promedio De 1.33 dólares por día Hasta la fecha de finalización Porque la fecha de finalización Que coge aquí Es el 10 de julio Tú puedes ponerlo Por el mes entero Desde la fecha actual Hasta el 31 de julio Por ejemplo Aquí te dice Cuántas visitas Vas a obtener Entre 80 y 100 vistas Por 20 dólares 400 y 500 vistas Por los 100 dólares Ahora Esas 500 vistas Son vistas Como te dije Así Tú vas a salir No hay vistas Que le salió el video Y a una gente Que no le interesa No Tú vas a salir promocionado En la página principal De YouTube Que las vistas Que te van a hacer así Que le dieron click Esas vistas Mira ahí le salió un anuncio Le puede salir un anuncio A tus espectadores De la promo Y puede generar ingresos Con esas vistas también Así que esta promo Está a otro nivel Le vamos a dar A crear promoción Cuando le des a crear promoción Yo lo voy a crear Después la voy a eliminar Que es una prueba Tú le das a crear promoción Y te parecen pendientes En unas 24 horas Más o menos O menos Por ejemplo Esta yo la puse anoche Creo que fue Y ya te activas Entonces con una De 8 a 12 horas Más o menos Te la ponen Te la activan Si cumple con los requisitos Ahora Déjame yo borrarla Si tu video no cumple con los requisitos Te la pueden negar Porque ellos la revisan Primero El equipo de YouTube Si tu video no cumple con los requisitos Te la pueden negar Si te niegan Si te niegan la promoción Pues te recomiendo Que lo hagas De la otra forma Que explique En uno de mis videos anteriores Te lo voy a dejar por aquí Y en la descripción De esa forma No te van a negar la promoción Es a través de la plataforma MH Music Donde puedes comprar un paquete de promoción Allí puedes promocionar Si quieres alcanzar visitas Si es tu primera vez Te va a salir así Cuando hagas clic en promociones Y le vas a dar a comenzar Te va a salir aquí Crear cuenta Crear una cuenta nueva Si no tienes cuenta de Google Ads Es importante tener una cuenta de Ads En Google Crear cuenta Le da siguiente Y eso es otro video Que quizás pueda hacer más adelante Porque si no se me hace muy largo esto Eso es todo por hoy señores Si tienen alguna duda Déjenmelo en los comentarios No olviden explorar en este canal Más contenido como este Que está muy bueno Dale para allá Si te gustó este video Suscríbete al canal No lo olvides Y déjame tu fuerte like Y un comentario Para que me ayudes Con el algoritmo de YouTube Ya si Ahí me despido señores Los quiero mucho Y en un próximo video Muy pronto